Empezamos el telediario de hoy con una noticia que va a ser de una gran relevancia muy importante para este país. Leemos a continuación un comunicado. Empezamos hoy el telediario en este canal dándonos una información de alta relevancia. Ante todo, pido disculpas, mi nombre es Leonor de la Santa Paciencia y sustituyo a Doña Leticia Ortiz en este telediario. Porque debido a un fallo de protocolo en su visita a Perú, le ha sido imposible llegar a tiempo para la elección de esta edición. Como saben ustedes, el pasado día 28 de noviembre se celebraron en Cataluña las elecciones a la presidencia de la Generalitat de Cataluña. Y ganó por mayoría absoluta el partido SUF, Simpáticos Unidos de Facebook. Tras la toma de posesión hace tan solo unos días del nuevo presidente, Martín Corraleto Corralate, y a través de la agencia Euroapaquete Tine Pristas, nos ha llegado un comunicado urgente que va a convencionar el mundo y vamos a tener las mejores navidades de nuestra vida. Señores, el antiguo gobierno ha falsificado datos y estadísticas sobre la situación real de la comunidad catalana, descubriendo que no hay crisis. Sencillamente ha sido una manipulación del antiguo presidente Pizzi 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 Calzalas Largas para tener a la población catalana sumida en una depresión. A partir de hoy, estimados televidentes, acudan a comprar regis para todos y tómese una botella de champán en mi honor, que he sido capaz de sacarle a la empresa Europa Prisas esta información. Bueno, o la música del tecido que corresponda, no acuerdo.